Miren mis amores, este es el Concorde, ahí está Ese fue un avión, bueno al menos se parece Vamos a despegar ya No se me mareé porque me tenías con el otro lado Pero aquí ya no me mareo Vamos a despegar para la ciudad de Sturich Estamos en el aeropuerto de París A ver si ve la torrecita y fe lo que vamos a ver Vamos a despegar Vamos a despegar